hola a todos mi nombre es luis miguel lópez magaña y vengo a presentaros este nuevo curso sobre el desarrollo de api res con spring boot en el que vamos a implementar la seguridad de nuestra api de diferentes maneras soy instructor en open webinars y me dedico a dar clase en ciclos formativos de grado superior en particular en un ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia desarrollando aplicaciones siempre en torno a java con java s java con spring dentro de los distintos proyectos que hay spring framework también con acceso a datos con hibernate jpa spring data jpa la aplicación de la seguridad en proyectos de este tipo con spring security y también con programación en android vamos a como decía a comenzar un nuevo curso y bueno pues comentaros antes de afrontarlo que sería deseable que o bien hubiera excursado antes o bien que por lo menos tuviera un cierto bagaje o conocimientos no dentro de los cursos de desarrollo de un api res sería recomendable que hubiera podido trabajar con el curso de desarrollo de un api res con spring boot en el que si no los tenéis pues los vaya a poder adquirir o si ya los tenéis vaya a poder afianzar los conocimientos iniciales para desarrollar una api res posteriormente tenemos el de elemento avanzado en tu api res con spring boot donde bueno pues vamos a poder completar esa api que comenzamos en el curso que os decía en primer lugar con muchas más funcionalidades o bien afrontar el desarrollo de un api res con otro esquema como es el de gto as y aplicar elementos de producción no bien pues de alguna manera en este curso continuamos vale aplicando la seguridad sobre las apis que hemos desarrollado en a lo largo de esos dos cursos anteriores que sería recomendable y que podéis encontrar en nuestro catálogo para afrontar el curso que tengáis conocimientos de spring core que sobre todo en referencia a la inyección de dependencia el contenedor de inversión de control para todo ello si pensáis que necesitéis algo más de conocimientos tenéis un curso dentro de nuestro catálogo también en las tareas asociadas al desarrollo de proyectos con spring boot que es eso de spring boot y sprint web mbc si ya digo si pensáis también que que tenéis soltura pues podéis afrontar este curso y si no también podéis encontrar otro curso sobre sobre ese tema dentro del catálogo que tengáis conocimientos de java y podéis también manejaros con con soltura en java en diferente ámbito también podéis encontrar dentro de nuestro catálogo algunos cursos de java desde algún curso más inicial alguno donde se avanza un poco más para poder tener el bagaje necesario para hacer el curso y también es muy recomendable porque lo usaremos no con excesiva profundidad pero si es verdad que utilizaremos la gestión de entidades repositorio el acceso a datos a través de sprint data jpa para ello también tenéis algunos cursos dentro de del catálogo por si pensáis que necesita y adquirir algunos conocimientos o afianzarlo un poco más que vamos a aprender en este curso pues vamos a aprender básicamente a implementar la seguridad de nuestra app y res de diferentes maneras lo afrontaremos con distintos esquemas de seguridad con con diferentes posibilidades que podemos poner luego en producción en nuestro sistema para ello comenzaremos viendo los elementos necesarios de sprint security que necesitamos para para poder aplicar esta seguridad a nuestra app y res continuaremos viendo en qué consiste eso de la autenticación autorización y cuál es la diferencia entre ellos como decía veremos y conoceremos las diferentes los diferentes posibles esquemas de implementación de la seguridad y después trabajaremos en tres que serán el primero la seguridad básica que viene definida dentro del propio estándar http la seguridad jwt o con jotas son web tokens y también la seguridad con o out 2.0 a nivel de contenidos bueno pues tendremos un primer bloque de introducción donde trabajaremos lo que os comentaba de los conocimientos necesarios de sprint security y cómo integrarlo dentro de nuestra aplicación de nuestra app y res posteriormente también aprenderemos algo que no es directamente de seguridad pero que está íntimamente relacionado que es la gestión de usuarios y bueno pues las clases de sprint y sprint security que van a afectar por aquí en medio para toda esa gestión y después comunicarlo con nuestro esquema de seguridad y como decía las tres posibles los tres posibles esquemas de implementación de seguridad o tres de los que podemos aplicar que son la seguridad básica la seguridad conjuntas son web token y la seguridad con o out 2.0 a nivel de práctica casi todas las lecciones que vamos a trabajar a lo largo del curso son prácticas vale y iremos bueno pues en aquellas que sean prácticas iremos completando el código partiremos de algunos de los proyectos de ejemplos de los cursos anteriores de api res que os comentaba en particular el de elementos avanzados y sobre él desarrollaremos los distintos esquemas de seguridad y además en algunas lecciones encontraréis algún reto para poder poner en práctica los conocimientos o completar lo que hayamos podido llevar a cabo en la lección al terminar podéis hacer también algunos cursos de nuestro catálogo si no lo habéis hecho os recomiendo que visite y el curso de springboot y spring web mbc el de jpa e hibernate si queréis profundizar en la parte de acceso a datos consultas todo lo tocante a la parte de base de datos de nuestro sistema y también si queremos trabajar aunque no sean directamente con spring o invito a que visite y el de arquitectura monolítica y microservicios por bueno pues completar todo lo que sabemos sobre servicio api res vale con este posible nuevo esquema de microservicios y también en lo tocante a la seguridad podéis visitar los cursos de istio o el taller de simplificando la seguridad de tu aplicación con istio hasta aquí este vídeo sobre la seguridad de tu api res con springboot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en openwebinars vamos a ver